Lamento decirles que tengo una orden para cerrar el mercado No hay vuelta atrás Viene Mauro a decir que hay que clausurar el mercado Queda otra señores Por seis meses Con lo cual todos los puesteros se van a fundir Porque seis meses sin trabajar Hay que cerrar el mercado si no no se puede empezar con los arreglos Es así No, no, llegamos acá a este punto por tu culpa Mauro Si me parece que te olvidás que nosotros acá estamos pagando las expensas Señores, señores, les puedo dar un consejo Retiren todo lo que necesite frío Porque esta noche se pone un candado en la puerta Y mañana acá no entra nadie Tengo una orden para cerrar el mercado ¿Qué? Yo no soy el especialista, fina Con el objetivo de Mauro Que quiere que el mercado se vaya a pique ¡Basta! ¡Papá, chaval! ¿Vos �? Un paquete, un paquete y se lo da, muchachos, para usted. ¿Cómo va, Lerito? A repartir unas pasturitas para la gente. Ahí está. A ver... Todo rápido, todo rápido. Miguel Ángel Rodríguez. Soy de Juan Calle Germán. Acá el señor se hartó del mercado, quiere poner un shopping, lo único que le interesa es el dinero. Eso se llama progreso. Creo que todo el mundo disfruta actualmente de lo que es un shopping. A mí me gusta más el shopping. ¡Atentos! ¡Acción! ¡Ana! ¡Ana! Este señor nos va a dejar a todos en la calle. Y están acá todos los puesteros. La realidad se puede ver de muy distintas formas. Todos ustedes, ¿por qué no me creen? Estoy muy caliente con este inspector. Hoy mismo le voy a meter una denuncia a ese coimero asqueroso. ¡Cállate, mentiroso! ¡Te voy a quebrar las piernas! No hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Bueno, estamos en un parate. Esto es para que vean todos que nos llevamos muy bien. Somos un grupo muy unido. Y yo... ¡Pah! ¿Entendés? ¡Pah! Pero lo vamos a... ¡Pum! Es el principio. A ella no le pregunten algunas cosas, por favor. ¡No, no, no! No se pregunten sobre... ¡Hay que une! ¡Ah! Pero... ¡Ah! 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 ¡Ah!